¿Qué tal amigos? Los saludo a Arturo Trujillo de Axe Villar. Muestro como vienen las varas de la marca Q-TEC. En esta cajita de cartón, aquí nos indica lo que es. En este caso es una vara Synergy 12.5 Radial. Vamos a abrirla. Viene ya, ahora viene en esta caja, anteriormente venía en una caja que se abría de lado. Viene ya, nos indica que es un Synergy 12.5. Vamos a abrirla. Esto también. Vamos a dar los sellos. Sale la tapa de esta manera. Tienen aquí lo que son las Guaylas. Hay como un seguro. Acá. Están las cajitas, nueva presentación. Se las dejo para que las vean. Acá. De este lado viene la vara. Es para dos artículos la caja que trae. Pero, obviamente esta es únicamente de una vara. Viene ahora con esta funda en color rojo. Nos trae el protector. Nos dice la medida 12.5 y el tipo de cuerda que es. Y ahora vean, viene como emplayado la suela. Esto para que no se manche. Pero, lo acaban de ver. Así vienen ya directamente de fábrica. Ya no vienen en la otra caja que se abría de un costado. Y sin esta protección. Ahora la mandan de esta manera. Es un placer saludarles.